Señores, avanzamos hoy Te mando dedicado para todos ustedes hoy Chicas lindas hoy, para la nena caprichosa, mira Esta noche para todos ustedes chiquitas Para la sexy Laura, mil gracias Ahí está el saludo para Para la flaquita Dana Para la baby Celosita Esta noche para la famosa Dulcecita Para toda la banda, para René Bravo, sonido candeloso Esta noche toda la banda que nos acompaña Para sonido Petla Para la flaquita Dana Para sonido Sniper Mil gracias Así se llama el número Te extrañas chiquita Esta noche para Oscar Rendón Para toda la banda que nos acompaña Para el triste Bienvenidos, mil gracias Ya casi nos vamos Ahí está el saludo para mi baby Dana Hasta New Jersey Sí, esta noche de parte de Sonido Sniper Esta noche dice Oye pero que sabor, mira Escucha el sentimiento de cumbia Hoy Esta noche para todos ustedes Ahora sí se soltó el sabor Así lo dice la reinita Estar Mil gracias Disco móvil Soniderito Salaxala Guerrero México Sonido Estefanía Haciendo bailar A la gente más exigente Ahí está el saludo para toda la bandota de Salaxala Y la organización niños pobres Esta noche que siempre van en mi corazón Esta noche para el chusma Toda la banda ya en Salaxala El pensamiento Disco móvil Soniderito Salaxala Guerrero México Así se llama el número señores Que extraño chiquita Solo por ti bebé Esta noche para ti Que vive en mi tu recuerdo Ahí está el saludo para Salaxala Guerrero Para todos ustedes señores Mil gracias Ya casi nos vamos Esta noche para Para la nena caprichosa Esta noche gracias por el beso Sote Disco móvil Soniderito Salaxala Guerrero Así que el sabor Escucha Que sentimiento Sentimiento de cumbia sonidera Hoy Saludos para todos los ojos rojos Esta noche los ojos rojos Algo me recuerda Algo así que decía Para los ojos rojos Que anden con la boca seca Y con el corazón contento Todos los ojos rojos Dice eso Soniderito No seas gacho Mándale un saludo Para mi bebé Sniper Dana Hasta New Jersey Esta noche Disco móvil Soniderito Salaxala Guerrero Saludo Saludo Por ti Por ti Por ti Hasta el saludo También para mi compadre Publicidades Mesías Esta noche Hasta Pueblita La Bella Saludos hasta New York De aquí desde New Jersey Para ti Soniderito de parte de la Caprichosa Mil gracias Caprichosa Mil gracias eh Saludo para toda la familia Vidal Que se encuentra en todo el mundo Que chingapas que tanto Que tan grande es eh Esta noche Ahí está el saludo para todos ustedes Dice Dos ositos en la nieve No se pueden resbalar Dos amores que se quieren No se pueden olvidar Para ti Sniper De parte de Flaquita Adana Se va el número señores Desde Soniderito Salaxala Guerrero México